No se van a coger el bus que viene de Ceretepa, Montería ya Ay, fue la Montería, mi amor Se siente como toda la gente te dice moto, mami, moto Ve amor, ya hicimos la primera seguidora Nos tocó devolvernos porque obviamente María Alejandra dijo Venga, que es que yo quiero saber dónde es que voy a ser famosa, mi amor Que se pide una gaseosa de este lugar, o sea, una cola román De qué material se hacen los sombreros volteados, mi amor Ahí tienen el acordeón, por si no saben cuáles son los instrumentos de la costa Esto que es el corozo de aquí de la región Vamos a probarlo a ver a qué saben Así señores, quedamos para la playa De ahora en adelante, todo es la playa Así que obviamente tenemos que arrancar para el aeropuerto Irme hasta la estación de buses Porque como estoy en Medellín, tengo que ir hasta Río Negro, mi amor Para poder tomar el siguiente vuelo Nosotros nos tenemos que emigrar de aquí, mi amor O si no, nos deja el avión Estamos en la avenida El Poblado Aquí tenemos que tomar el bus que nos lleve hasta el centro comercial San Diego Ahí vamos a almorzar, a comernos algo bien rico Bueno, cuando venía en el bus me tocó hacerme una moñita y quitarme el saco Porque ya se sentía el calor más arrecho y fue pucha Te cuento que llegamos aquí al centro comercial San Diego Algunos lo consideran como el primer centro comercial que hicieron aquí en Colombia Y la verdad que es el primer centro comercial que se hizo aquí en Antioquia Y de paso les voy contando preciosos Que el señor Jaime Aragón Uribe le dio por allá en 1979 en crear un centro comercial Como que él fue el fundador de este centro comercial Y para esa época, pues usted imagínese en Colombia y mucho menos aquí en la cultura paisa Era común que las personas fueran a un centro comercial como a recrearse O como una zona de entretenimiento No, o sea, la gente iba a los centros comerciales Iban solamente a comprar Entonces el señor Jaime dijo No, vamos a hacer algo diferente Trajo unos triciclos Compró como unos 20 triciclos Que puso a funcionar aquí en el centro comercial Y obviamente eso lo que hizo fue que muchas mamás con los niños Vinieran al centro comercial A montar a los peladitos Porque uno de pelado siempre es canzón Y esos 20 triciclos quedaron Fue pendejos, no? El señor le tocó mandar a hacer otra cantidad de triciclos Y eso de alguna manera lo que hizo fue avivar que muchas personas fueran a los centros comerciales En este caso que vinieran a este centro comercial a recrearse Que vinieran en familia No simplemente que vinieran a comprar y ya Y bueno preciosos Ya llegamos a la estación de gasolina de San Diego Prácticamente aquí al ladito tenemos el centro comercial de San Diego Y esa parte que ustedes ven aquí atrasito Es la avenida Las Palmas Por donde vamos a acoger ahorita Esta zona es donde ustedes van a tener que venir a acoger Ya sea el taxi o ya sea el bus que van a tomar Si se va en taxi le puede valer por entre 4 a 5 dólares Y si se va en los buses que es lo que vamos a hacer nosotros hoy Le vale por ahí unos 2 a 3 dólares Entonces un poquito más económico Tienen que tomar Ya sean esos taxis Pueden tomar esos Estábamos pensando irnos en bus Pero la verdad que ya está demasiado tarde Y nos toca irnos en taxi mi amor O sea en estos taxis Aquí con el vecino Porque obviamente en los taxi llegamos muchísimo más rápido Y se sabe que cuando uno va de viaje Siempre sale tarde mi amor Pero vamos a ir en un taxicito de estos Que ahí les presento al señor Hola ¿No está bien? ¿Cuánto nos demoramos de aquí arriba? Como por ahí 40 o 50 minutos ¿40 o 50 minutos? Lo que pasa es que hasta ahora hay mucha congestión vehicular Claro, ahorita vamos a pasar por el segundo túnel más largo de América Latina Sí señores Estoy hablándole del túnel del oriente Fue un túnel que se inauguró en agosto del 2019 Y que obviamente tuvo sus retrasos y todas sus cosas Porque usted sabe que una mega obra de ese tipo Siempre trae como ese tipo de cositas La cuestión fue que se inauguró el túnel Y ese túnel obviamente permite que toda la área metropolitana del Valle de Aburrá Se pueda conectar con el Valle de San Nicolás El Valle de San Nicolás es donde están todos esos nueve municipios Que están así como en una meseta Y dentro de esos municipios pues obviamente está Río Negro Que es el Aeropuerto Internacional José María Córdoba Que es para donde vamos Y así como dato súper curioso Les cuento que ese túnel mide 8,2 kilómetros de largo mi amor O sea imagínese Luego de ponernos este hermoso cinturón Para proteger nuestra hermosa vida Les sigo contando El túnel más largo va a ser el del Toyo Que es del Urabá Antioqueño Que va a medir 9,8 kilómetros Y ya está en un 80% la hecha del viaducto Va a unir Antioquia con el Urabá Antioqueño y Chocón Nos vamos a demorar 4 horas para tener mar en Medellín Una de las cosas que me pareció bastante, bastante curioso dentro del túnel Es que cada cierta cantidad de metros Usted va en el carro y si usted va a menos de 70 kilómetros Le dice que aumente la velocidad Y bueno cuando usted dentro del aeropuerto Que hay un lugar súper colombianísimo mi amor Mejor dicho tienen todo lo referente a la cultura de nosotros como los colombianos Obviamente no puede faltar la cerveza mami ¿Quién nos representa a nosotros como colombianos? Está la águila Eso que eso no es publicidad pagada También está la Club de Colombia Súper deliciosa Y de aquí de Antioquia obviamente la pilsen Para los que no la han probado Vean A los antioqueños les encanta esta Como ven los colombianos nos encanta el bocadillo Entonces aquí están en todas las presentaciones de bocadillo Se los tienen así en dulcecitos Se los tienen así también Para los que no saben que es un bocadillo Es un dulce de guayaba Como estos Que se comen con mazamorra, con leche Porque son bien dulces, bien ricos y bien nutritivos Ahí ya se dieron cuenta que cuando pasan aquí al aeropuerto José María Córdoba por favor se checan este lugar Les cuento que llegamos a la capital de Córdoba mi amor Llegamos a Montería y les voy a decir mis primeras impresiones Empezando que este es un climita muy parecido al del Caquetá Eso hay que apuntar Mis primeros minutos aquí por favor En la Perla del Simú Como se le conoce aquí a Montería Que es la capital del Córdoba Es por ahí más o menos unos 29, 30 grados Y eso que está de noche Apenas usted se baja del avión se siente el calorcito Otra de las cosas que me pareció súper lindo Me encantó El acento Escucha así como un... Es que no sé ni cómo hablan Es tan satisfactorio ir a una región y escuchar a la gente Escuchar cómo hablan, cómo se expresan El vuelo estuvo relativamente corto Estamos retiraditos de Montería como tal Me siento muy feliz O sea, de verdad La experiencia de sentirse en otra tierra No sé, de caminar a otras calles Ah, huele a Montería mi amor Huele diferente, huele diferente Se siente el olor diferente Se siente el calorcito ahí en la nariz Se siente como toda la gente te dice Moto mami, moto No se van a coger el bus que viene de Ceretepa a Montería ya Allá hay un paradero Ah, o sea, nos vamos derecho Hay un paradero allá Pasan carro cartos No es a este lado donde estamos Sino que es al lado de allá Exactamente, del otro lado De la otra vía Me van a recoger el carro Sotracor ¿Sotracor? Sí ¿Ya están escuchando el acento mi amor? Se escucha delicioso Yo que lo estoy yendo acá Se escucha sabroso Es que nos están indicando cómo llegar al hospedaje ¿Sí ven? Para no irnos en tachi Porque ustedes saben que colombiano que respete Siempre busca la economía mi amor ¿Cómo es? ¿Qué se le decían a los de Montería? Monterianos, ¿cierto? Monterianos, seretianos ¿Seretianos? Llorqueros ¿Llorqueros? Lloriqueros son los de Lorica Ah, los de Lorica Mi amor, ya hicimos la primera seguidora Nos tocó devolvernos Porque obviamente María Alejandra dijo Venga, que es que yo quiero saber Dónde es que voy a ser famosa mi amor Entonces me tocó devolverme a decirle Cómo me encuentro en redes sociales Ya nos dieron indicaciones Lo que vamos a hacer es salir a la principal Tomar un bus que venga desde Ceretepa Y de ahí llegar al centro de Montería Para poder llegar al hospedaje mi amor No sé si a ustedes no les gustó Pero a mí me encantó Me encantó el hablado Me encantó, me fascinó Me siento feliz, contenta, dichosa Mejor dicho, ya estoy hasta sudando Bueno, ustedes me perdonarán la despelucada La despeinada Me mirarán así súper sudada De verdad Uy, no, 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 mucho calor Mucho calor, pero bueno Les cuento que ya llegamos al hotel Está retiradito del aeropuerto Pero bueno, aquí ustedes pueden conseguir mototaxis O pueden venir en un taxi O pueden ir hasta la central Y conseguirse en un bus que los traiga Mi recomendación es que por favor Cuando ustedes salgan del aeropuerto Y vayan hasta la central No se vayan a ir a pie Y de noche si ustedes de pronto vienen Pues también es muy inseguro Les voy a hacer un room tour Habitación no es que sea grande Pero se lo voy a hacer Bueno, les voy contando Que aquí como hace mucho calor mi amor Tenemos aire acondicionado Miren nada más esta coquita Qué detalle mi amor Estos detalles no los mires en cualquier lado Esto yo no sé cómo se le llama esto Como mimbre Un toque de fina coquetería No sé cómo se le llamará esto Si ustedes saben Escríbanme aquí en los comentarios Este detalle me encantó Y está muy bonito Para que esta habitación tenga luz Tenemos que abrir obviamente La puerta con la llave Y luego hay que dejar la llave Insertarla aquí Para que se puedan prender estas luces Porque lo contrario No se pueden prender estas luces Como que recargan No sé Ahorita si vea Así Sin luces ¿Cómo se mira? Súper linda mi amor Antes de acostarnos a dormir Tenemos que pedir un domicilio Y pedimos fue Una picada mixta Lo único que yo le veo diferente es Que se pide una gaseosa de este lugar O sea una cola román Vamos a ver qué tal Si es que sabe a la misma de postobón o qué Y esto lo que tiene diferente es el queso Y creo que tiene salami Vamos a probar la cola román La de siempre Tiene buen gas A la gaseosa de manzana de postobón No sabe Tiene su toque especial O sea como que tú la tomas y dices Sí, sí es diferente a las otras Tiene como un saborcito como Como a fresita digo yo Pero no está dulce O sea no está raro dulce Está rica Muy rica Lo que me gusta es el queso costeño Está rica mami Pues sí señores que llegamos a la ciudad de Montería Mami La primera vez por estos lares Ayer preciso cuando llegamos del aeropuerto Se sintió inmediatamente el calor en esta ciudad Mami Entonces nada precioso Vamos a caminar un ratito por las calles de Montería Mi amor Vamos a echar una caminadita aquí por el centro Ya que estamos aquí en el centro Sí hay como una galería aquí al lado izquierdo Venden carne Venden cositas Fruticas Y aquí a ese lado Tienen muchísima ropa Vea Usted no trajo ropa mami No me preocupe que aquí la consiguen Una de las cosas fáciles para llegar Es este que es el muelle Aquí está el hermoso río Sinú mi amor Esto es el centro cultural Acá donde hacen danza No me imagino en la tarde cómo será No me lo quiero imaginar Porque si así como estoy ya se siente el calorcito La sabrosura No me imagino por ahí tipo 10 de la mañana Cómo será el calor Por estas balsitas se mueve el turismo Usted quiere echarse una paseadita Se monta en esos cositos En esas balsitas Yo le digo siempre cositos Pero en esas balsitas se monta Y ahí van y les dan un paseadito bien rico Bien sabroso Por todo este hermoso río mi amor Porque allá donde lo ven ustedes Este río fue súper importante para este río Ustedes no sabían Antes todo se movía Era por transporte fluvial Ahorita ya con las carreteras Pues cambió un poquito El transporte fluvial Quedó un poquito rezagado Se vienen hasta aquí Donde están estas esculturas Representan varias cosas de Montería Una de ellas Que es que Montería Es por excelencia Mejor dicho La capital de la ganadería Aquí se celebra Obviamente el festival O la feria Tienen un evento Que es con respecto al ganado Que es la ganadería Pues obviamente eso se ve reflejado acá Mi amor Mire la cabeza de ganado Como quien dice Aquí mandamos nosotros mi vida Y adicional a eso El tema de los pescados También es algo muy representativo De esta región En temas de agricultura Porque pues solamente Para eso tienen allí El río Sinú De ahí sacan muchísimo pescado Las esculturas representan muchísimo La cultura Porque si ustedes dan cuenta Pues aquí es mucho Se escucha mucho El vallenato El porro sabanero Se escucha muchísimo También la champeta Lo único que no me gusta Que no me parece Es que hace mucho calor Eso que yo estoy aquí Desde muy temprano Pero se siente demasiado el calor Así que bueno preciosos Yo creo que esto fue un recorrido Súper rapidísimo Cosas que pueden hacer ustedes Es venir prácticamente aquí al muelle Está muy central Nosotros creo que ya con la caminadita Nos basta y nos sobra Nos tomamos la foto épica En el letrero de Montería Y damos por terminado Esta visita así Relámpago mi amor Porque vamos para un destino Que usted no se puede perder Por este lado Tienen la plaza de mercado Bueno yo le llamo La plaza de mercado Como tal Me dio curiosidad de entrar Porque mire cosas de pescar Entonces digo Antra a mirar Estas mochilas son que De guayú o no Estas son guayú Hechas por los guayú Ok ¿Sí? ¿Y qué precio tienen más o menos Estas? Valen a 70, 90, 100 Y los sombreros volteados Papá Esto es hecho de caña flecha Para los que no saben De qué material se hacen Los sombreros volteados Mi amor Se hacen de caña flecha No sé qué era caña flecha Pero acá me dieron Que era caña flecha Y la verdad que los bolsitos Están bien hermosos Mirenlo Bien coloridos Dentro de la plaza Esto es dentro de la plaza Cuando hacen por acá Vean Tienen muchas cositas Hechas de ese mismo material Con el que hacen los sombreros Tienen muchas artesanías Manillitas Estos cositos Para cuando tengan algo Que regalar Pues aquí vienen Y regalan De estos cositos Que son para como shots Aquí es el vallenato El porro Mami Ahí tienen el acordeón Por si no saben Cuáles son los instrumentos De la costa Cada vez que usted Miren una novela De la costa Se va a dar cuenta Que siempre hay una sillita De estas Uf Mucha cosa para ver En una plaza de mercado La verdad Tienen muy buenas artesanías Para que ustedes Entren y chequen Dicen que aquí Lo que más comen Es el plátano Es el queso costeño El ñame Que es parecido Como a la yuca Bueno Una de las cosas típicas Que yo veo Es que aquí En cada esquina Venden fritos Vea Aquí hay fritos Allí fritos La parte que veníamos De allá atrás También hay fritos Por aquí hay más gente Vendiendo fritos Mi amor Esta es la zona Costeña Donde venden puros fritos Dale Cuento que aquí El tema de los fritos Es vaina Cuidado acá el señor Se come demasiado Patacón aquí Otra de las cosas Que estoy notando Es que aquí No hay como semáforo A uno acá le toca Aparte pasarse corriendo Las calles Porque no encuentro Un solo semáforo Le toca uno estar Mirando para arriba Y para abajo Y todo el mundo Lo pita Como si yo estuviera Pidiendo una mototaxi No mi amor No estoy pidiendo mototaxi Bueno nos vinimos A una sesión Donde hay puras frutas Y hay algunas Que obviamente Son de esta región Como esta por ejemplo Se le conoce como Corozo Yo diría que es como Uva caimarona De esto hacen jugos Esto es muy popular También aquí Que son las berenjenas Eso por donde usted va Mami Se encuentran estas berenjenas Bueno yo voy a probar Esto Que es el corozo De aquí de la región Vamos a probarlo A ver a qué sabe Esto es ácido 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 Es que hacen con esto jugo No hay que echarle harto azúcar Para que no quede tan ácido Es bastante ácido Es algo de cuenta Usted como Comer limón Con un poquito de dulce Bueno vean Para los que no conocen El ñame Es con un aspecto De papa Mentiras Pero es una papa Súper gigante Parece como yuca Sabe a papa Y se ve como yuca Yo creo que me voy a llevar Una de ñame De estas para cajeta A ver si la pego Y algo Que sí o sí Me causó bastante curiosidad Es que estas frutas Que las conocemos en Caquetá Como pomorroso Como los pomos Mi amor Que se pierden En las calles de Caquetá Estas frutas aquí Son re populares Aquí le llaman pera roja Pero para ellos Este tipo de pomorroso Que aquí le conocen pera Pues es muy popular Hacen mermeladas ¿Qué no hacen de esto? Aquí en todas estas calles Ustedes pueden encontrar Esta frutica Y bueno preciosos Aquí me despido De este hermosísimo video Espero que se lo hayan disfrutado Todo este recorrido Que hicimos Para poder llegar A esta hermosa ciudad Una ciudad costera divina Que aunque no tengamos El mar aquí cerquita Si vamos para municipios Muy cerquita Donde está el mar Que tienen unas playas Increíbles Paradisiacas Y solitarias Como nos gusta Si usted no le gusta Tanta gente Pues esté pendiente De los próximos videos Que va a haber Una sesión Y una serie Muy bonita De esta costa caribeña Colombiana Mi amor Me despido Desde esta ciudad calentadora Que está bien Pimpolla Que se siente ya el calor Pero nada Nos estamos viendo En un próximo video Acuérdense por favor De irme a seguir Por allá en Instagram Que estoy No os he dicho Súper súper pendiente Y siguéndole Realmente Desde los destinos En los que estamos Nos vemos en una próxima Mi amor Yo me despido De esta ciudad Tan bonita Chao Ay, wait